Quiero decirles, después de más de 500 años de desprecio, de odio, en algunos tiempos considerados como salvajes, como animales, en algunas regiones condenados al exterminio, llegamos para reparar un daño histórico, para reparar los daños de 500 años. Vengo a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial de los pueblos que luchan por la igualdad y por la justicia. Un país con tanta riqueza, pero también con tanta pobreza. Los recursos naturales históricamente robadas, saqueadas, subastadas por los gobiernos neoliberales. Quiero decir con mucho respeto al gobierno de Estados Unidos, no necesitamos chantaje ni amenaza. Cinco siglos no existiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia.